¿Cómo te sientes? Dale un besito al chat No digas Porque si dices Me sonrojo Es que te acercaste mucho Te besaste con otro No lo puedo creer No No te voy a hacer un drama aquí enfrente Que todos se enteren que te besaste con otro ¿Te vale? ¡Me duele! ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¿Te vale? ¿Te vale? Voy a abortar, niño ¡No! ¿Te vale? ¿Te vale? No me vale Pero prefiero seguirla ¡No me duele!